El Ayuntamiento de San Javier, de manera coordinada con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ha ofrecido su apoyo solidario a los afectados por la DANA en la Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha. Por ello, han puesto a disposición de los servicios de emergencia efectivos voluntarios con posibilidad de desplazarse de manera inmediata a las zonas afectadas, así como equipos materiales disponibles, tales como vehículos VIR, embarcación neumática y un furgón dotado con material para inundaciones, tales como motobombas, bombas de achique y dos generadores, así como herramientas de trabajo para la limpieza. Gracias a esta coordinación, el alcalde José Miguel Luengo señaló que ya ha intervenido un primer operativo de ayuda, concretamente en Algemesí, cinco funcionarios de Protección Civil y los concejales de Emergencias, Hacienda y Servicios Sociales, además de cuatro policías municipales para sumarse a las labores de limpieza y asistencia con bombas de achique y otros equipos esenciales. San Javier, pues desde el primer momento, pues ha puesto en marcha toda una cadena de solidaridad aportando medios materiales y humanos. De hecho, el primer día, Algemesí, municipio de los más afectados, se desplazaron ocho efectivos, cuatro policías municipales al día siguiente. Hoy, de hecho, han ido cuatro policías municipales más y hemos hecho una coordinación en los tres principales centros de recogida de las donaciones que los vecinos del municipio de San Javier están haciendo. Uno en el Polideportivo de La Manga, otro en el Centro de Mayores de Santiago de la Ribera y otro en el Edificio de Juventud de la Avenida Aviación Española. Desde el Ayuntamiento muestran su solidaridad y colaboración a todos los municipios afectados de la Comunidad Valenciana y de Castilla-La Mancha que se han visto afectados por esta devastadora catástrofe.